¿Impotencia sexual? Pida su cita al 320-8899-777. Bostonmedical.com.co Hace tres días les anticipamos acerca del potencial del patinador colombiano Diego Amaya, quien obtuvo el cuarto puesto en los Olímpicos de Invierno de Lausana en Suiza. En dos oportunidades obtuvo el cuarto puesto. Pues bien, hoy se cumplió el pronóstico. Diego Amaya conquistó la medalla de plata en este certamen sobre el hielo. Un sueño que se ve cumplido tanto para el deportista como para la Federación Colombiana de Patinaje y Deportes, que ahora posa en la gran carpa olímpica. Esta celebración no era para menos. Ese remate de Diego le dio al país la primera medalla en unos Olímpicos de Invierno. En los 500 y en los 1.500 metros, pocas centésimas de segundos lo alejaron del podio. Pero esta mañana fue distinto y el colombiano dejó la marca de sus patines sobre el hielo de Lausana. Diego Amaya Martínez. En la prueba de Mass Start, Diego terminó por detrás del japonés Motonaga Arito y superó al ruso Pavel Tarán. Muchas gracias a todos los colombianos que creyeron en mí y estoy muy feliz de darle esta medalla al país. La bandera de plata de Diego Amaya colgó la bandera tricolor en la historia de los Olímpicos de Invierno de la Juventud y ratificó al patinador nacional como el mejor latinoamericano en la versión 2020. Estudia inglés en el Colombo Americano. Cursos de inglés para niños, jóvenes y adultos. Infórmese en el 204-0404 o www.colomboworld.com.